Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Bárbara Botellos Antibáñez, exalcaldesa de León, quedó formalmente en prisión esta tarde tras la decisión de la jueza Cristina Rábago. La defensa ya solicitó un trámite de incidente en el que buscarán un amparo y que la priista pase el proceso penal en libertad. Esto quedará en manos de la Fiscalía General de Guanajuato y del Gobierno Municipal de León, que son los denunciantes. Va a ser sometida a un procedimiento penal, ya está formalmente sometida a un procedimiento penal. En ese sentido, bueno, pues ahora sí toca, a partir de esa información que les había compartido de que son 39 tomos, que son miles de hojas, ahora sí toca al equipo de defensa ponernos a trabajar, ponernos a estudiar, revisar con mucho cuidado el contenido de esa averiguación previa, pues para definir o redefinir la estrategia legal que vamos a implementar a partir de mañana para defender a la licenciada Bárbara Botello. Se va a tramitar un incidente donde estamos en el sistema tradicional, pero vamos a utilizar las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Ustedes lo saben, en el nuevo sistema de justicia penal se prima la libertad del ser humano. En ese sentido, se va a hacer, como parte de la estrategia que veníamos estableciendo desde esta mañana, acogernos a un artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder optar a las medidas que establece el nuevo sistema de justicia penal. La detención de la exalcaldesa Bárbara Botello no es un acto político, pues si fuera así, se hubiera hecho en sus tiempos. Así lo aseguró el alcalde Héctor López Santillana, quien afirmó que se cumplió con el Estado de Derecho y se llevó a cabo el proceso apegado a protocolos. Cabe recordar que el proceso contra Bárbara Botello Santibáñez se inició en el año 2015 tras una denuncia de la Contraloría Municipal y, posteriormente, una solicitud de auditoría. La cuenta de Twitter del Club León registró una extraña actividad que generó inquietud entre sus seguidores. El tuit más llamativo y con el que comenzaron las sospechas de un posible hackeo fue uno donde varios signos de puntuación simulaban una especie de calavera. Minutos más tarde, el presidente del club, Jesús Martínez Murguía, develó el misterio. Confirmó que se trata de un robo de la cuenta y solicitó a las personas que la tienen en su poder regresar el manejo al club. Toda la información completa la puedes consultar en zonafranca.mx y también en nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.